Juanca, tu problema a ti, baby No, 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 you name it, baby Tú me viste en la esquina vacilando Tú me viste fumando Tú me viste perreando Con un par de amigas me viste perreando Pero tú sabes bien Que yo soy de la calle, baby, baby, tú lo sabes muy bien Que soy un maleante Y de un maleante, baby, tú te enamoraste A ti te gustan los maleantes Titerito, cumplo de gaste Los de la vida jodida Los que andan con la grog en la avenida A ti te gustan los maleantes Titerito, cumplo de gaste Los de la vida jodida Los que andan con la grog en la avenida Yo sé que te gustan los gantes Y a mí me gusta cuando te pones tu ropa interior Rosita a los pimpantes Yo sé que patino es misterio Que ando por malos pasos y que tengo problemas serios Esta es mi forma de vivir y mis criterios Yo espero que si me muero tú me lleves flores al cementerio Te conocí en una disco Me puse pa' ti a la semana, te di un mordisco Dibujo los planos de tu cuerpo como un arquitecto Que me encantan desde hasta tus defensas Mira con inocencia, mata con la presencia Entre todas hace la diferencia Y yo sé, no sé, no sé Porque tus labios temblaban cuando te besé Solo dime, no dejes pasar las horas Mátame con tu mirada seductora No sé, no sé, no sé Porque tus labios temblaban cuando te besé No dejes pasar las horas Mátame con tu mirada seductora A mí me gustan los maleantes Quiero un hombre con flow de gangster Si a la gente tú intimidas Me pones si bien de droga en la avenida A mí me gustan los maleantes Quiero un hombre con flow de gangster Si a la gente tú intimidas Me pones si bien de droga en la avenida A mi baby le gusta Le gusta Que tengo una pistola debajo de la capucha Cosa mala de mi escucha Pero le importa un carajo Encontré su familia por mi lucha Infrarrojo Esta noche tú eres mi antojo Te voy a chichar fumando Con los ojos rojos Dentro de la camioneta Una petrovereca Me trapa que teo el perico En papel manteca Te gustan los problemas Te gusta el gatilleo Yo te veo Como mi gatita en mi trofeo Una bolsa de agua El prende moja en el trineo Ella quiere un maleante No quiere un Romeo Y si yo me trepo atrás de tu moto Pise el pedal donde quiera te cojo Me gusta andar callao Pero yo soy de Miraflores Quiero adrenalina papi Yo no quiero flores Que juegue con mi Que juegue con mi mente Me gustan maletas A mí me gustan delincuentes Méteme tu fierro en la cartera Que si yo me mojo Mi corazón se acelera Saqué la capa a ti La bus y conmigo las luces Un criminal me pone toda la vida Antes de dispararme la rastrilla A ti te gustan los maleantes Titerito con flow de gaote Los de la vida jodida Los que andan con la droga en la avenida A mí me gustan los maleantes Quiero un hombre con flow de gaote Si a la gente tú intimidas Me pones así viendo en la avenida John A.B. baby Juan que el problematic El es laón más grueso de la joyería Maluto Calientito Boys Paypal de la Cone King Swift Y Los Ángeles Eric Minka Record Los Ángeles John A.B. Caliente boy J.K. Best Dímelo Eric Nosotros somos la sociedad más caliente Dímelo White La fábrica Oye baby si te gustan los gandas Pues yo soy el indicado Estimado El indicado El indicado El indicado El indicado Gracias.